Y él lo hizo famoso, pero en Perú, el negrito. Lo canté allá y siempre me lo piden en Perú. Pero gracias al señor Meñique, su número que lo puso en la órbita. O una cosa que le voy a decir, señores y señores. Cuando me encontraste con los abusantes de México, ya no podía grabar con Willy Rosario. Entonces, estoy en los coros. Usamos a Meñique, usamos a Alberto Santiago, usamos a Alberto Beltrán, usamos a Junior Toledo. Ahí yo toco Ponga y toco a Coro con Alberto Santiago. Entonces, hay otras grabaciones que hice. Yo también toco la filmadora. Pero esto va dedicado a todos ustedes. Entonces, es parte de mi gran amigo Meñique. Aplausos 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 La 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 Los alos me tienen con tu hipocresía Y mi contacto para cuál será Ahora me llaman, ahora me llaman El día menos de chavos voy a hablar de una carnet Para que el cliente tenga que hablar Misel del Calle Calum pourquoi Ya de seris los patrocinios Quase que tienen que hablar Para la carnet, para el empeño Para la carnet, para el empeño Para la carnet, para el empeño Para la carnet Para la carnet, para el empeño Ay, no sé por qué te llaman niña y te no. Para la niña y no va a nacer yo. Conmigo tú eres tremenda, como un valor. Para la niña y no va a nacer yo. Me va a raro con la risa, pero déjame la nevera. Para la niña y no va a nacer yo. Oye, no, pero usted no hace la respuesta. Para la niña y no va a nacer yo. Yo te explico, blanco, madera. Para la niña y no va a nacer yo. Tú no me vas a vestir a verlo, a ver. Para la niña y no va a nacer yo. Por eso te te canto. Oh, oh. Para la niña y no va a nacer yo. Oh, oh, oh. Para la niña y no va a nacer yo. Para la niña y no va a nacer yo. Para la niña y no va a nacer yo. Para la niña y no va a nacer yo. Para la niña y no va a nacer yo. Para la niña y no va a nacer yo. Para la niña y no va a nacer yo. Para la niña y no va a nacer yo. Para la niña y no va a nacer yo. Para la niña y no va a nacer yo. Para la niña y no va a nacer yo. Para la niña y no va a nacer yo. Para la niña, para la señora Para la niña, para la señora Una niña Para la niña, para la señora Una lengua buena Para la niña, para la señora Tú no me engañas Ya no breasts Lo此ndo Deben Fácil Ay Deben Deben Música 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 Música